Gran lanzamiento de la campaña permanente de vacunación contra el COVID-19. Solo faltas tú, vacúnate. Todas las instituciones y organizaciones sociales del departamento se unen con el fin de ser el primer departamento en contar con el 100% de su población inmunizada contra el COVID-19. Este día, martes 16 de noviembre, a horas 10.30. Lugar frontis de la gobernación. Porque retornar a una nueva normalidad depende de la unidad de todos los odureños. Gran lanzamiento de la campaña permanente de vacunación contra el COVID-19. Solo faltas tú, vacúnate. Es una invitación del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. Gestión, Dr. Johnny Feria Rodríguez.